¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Policía, nadie se mueva! Agente, ¿qué está pasando? Acudimos como parte del operativo que llevamos a cabo en la ciudad en contra del narcomenudeo, ya que recibimos una denuncia anónima. ¿Y ya hay detenidos? No, hasta concluir con el registro del inmueble. Chivis, ¿qué está pasando? ¿Nos van a detener a todos o qué va a pasar? Serena, Morena, mira, vienen a buscar drogas y como no las van a encontrar, se van a ir, ¿ok? ¿Segura? Pero todo va a estar bien, sí, 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 tranquilos. A ver, atención. ¡Atención, señores! Vamos a proceder a revisarlos a todos para que se puedan ir. Así que tengan a la mano su identificación. ¡Procedan! ¿Creen que me tenga que quitar la máscara? No, señor, no se preocupe. No hay necesidad. Si no estás segura, puedes no firmar. Venimos por una esperanza, mi amor. Yo estoy dispuesta a todo. Buenas, perdón, este, la señora Loreta Torreblanca. ¡Wobu! No, este, es... ¡Wobu! My wife, el doctor Sun. Eh, Wobu. No, no sé si... No habla inglés o no habla... ¡Wobu! Ay, muñecones, no se me apachurren. Quítenme esa carita de perritos atropellados. Miren, son cosas... son cosas que pasan, ¿o no, Ángel? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿A poco a ustedes les ha pasado algo como esto, Ángel? Sí, bueno, Manolo y yo empezamos tocando en fiestas de nuestros amigos y terminábamos peleando, nos aventábamos cerveza, en fin. A mí lo que me preocupa es que la prensa otra vez se levante falso, si se haga un chisme enorme. Mientras la gente que quiero sepa que no soy lo que dicen, lo demás me tiene sin cuidado. Bueno, eso está muy lindo, pero... yo creo que lo más inteligente que podemos hacer es ahorita sacarte de aquí escondidas, no sé... No, no, no se preocupen por eso, ahorita lo resolvemos. Con permiso. Silvia Robledo. Soy yo, dígame. La gente vaya aquí a hablar con usted. Ok. Ustedes vayan a las filas, no pueden estar aquí. Tranquilos, muñecones, todo va a estar bien. Todo salga bien, chivis. Suerte. Suerte. Por favor, Emilia, no dejes que esto te afecte. Claro que estás aquí. Vamos, por favor. Sí, oficial. No, 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 no. No, 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 mire. Yo no soy tan mensa como para vender ese mugrero aquí. Y mucho menos mis empleados todos son de mucha confianza oficial. Pues eso lo tendrá que aclarar ante el Ministerio Público. ¿Qué? Por ahora queda en calidad de detenida. No, 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 mire. A mí eso me lo sembraron, oficial. Esto es una injusticia, no. Mire, eso se verá en las investigaciones. Por ahora tiene que acompañarme. No, 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 oficial, no. Vámonos. Mire, oficial, yo le puedo explicar. ¿Y si revisa las cámaras? Después de todos los problemas que has tenido con Federico, ¿crees que fue buena idea hacerlo del bar? Por supuesto. Él me dijo que puedo manejar mis asuntos con Ángel como yo quisiera. Siempre y cuando no afecte sus planes. ¿Y estás segura que eso no va a pasar? ¿No creas que tienes inmunidad con Federico solamente porque le gustas mucho? Tengo que acabar con esa estúpida que me quiere bajar Ángel. Por eso me encargué de cerrar el bar donde canta. ¿Y qué ganas con eso? Ella puede cantar en cualquier otro lugar. Pues que si esto se hace viral, ella queda como la cantantucha de un tugurio donde venden droga. Y entonces, tú en tu columna puedes opinar que es cómplice. ¿Cómo ves? Lo que veo es que te faltó ácido fólico, mi hijita. Muy caliente. Ya hablé con Federico y le dije lo que acordamos. Te mando a tu correo la grabación que me pediste. ¿Quién es? ¿De qué grabación habla? No, nada, mi hijita. Es solamente un mensaje que me devolvió el sueño y me quitó la gastritis. Ay, espero que esto se termine pronto, por favor. Ay, no. Ay, no puede ser. Voltea. Suéltame, no soy ninguna delincuente. Suéltame. Suéltame, no me tienes que sacar así. Suéltame. Willy, llama a mi abogado, por favor. Suéltame. 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 Cuando terminan con la revisión, procedan a asegurar el local. No te preocupes, yo hablo con mi abogado. ¿Hay alguna manera de salir por la parte de atrás? Ya nomás que nos dejen sacar las mochilas a los empleados y salimos todos en bola. ¿Por allí? Sí. Esto es una injusticia. No tenían que sacarme delante a toda la gente. Podían habernos sacado por la parte de atrás. Y no me vayas empujando. No me empujen. ¿Te dijo algo? No. Cuando le pregunto algo, solo me manda a jugar. Dime tú. Ya es tarde, mija. Mejor duérmete. Siempre que yo quiero saber algo, me mandan a hacer otra cosa. Pocholita. ¿Por qué no mejor piensas que mañana le digo a Alicia que te cuide? Ándale. Dame un beso. Descansa, Pocholita. Descansa. Mi abogado, el licenciado Rebollo, ya está en el Ministerio Público apoyando a Silvia. Así que no te preocupes más. De verdad te lo agradezco muchísimo. Ay, y no me dijiste que también componías canciones. ¿Puedo saber a quién le escribiste la que cantaste? A alguien que ya no está en mi vida, cuando pensaba que lo nuestro era para siempre. ¿Y todavía sientes algo por él? No, eso se terminó y la verdad es que ni vale la pena hablar de él. Eso quiere decir que no lo has olvidado. ¿Y tú ya olvidaste a Janine? Perdón. Perdón, no quise hacerte sentir incómodo. Solo, pues, fue una pregunta. Lo que me duele es pensar que en un instante la vida cambia. Antes me sentía afortunado, seguro de todo. Y ahora no, no me siento capaz de tomar algunas decisiones. Bueno, a lo mejor no puedo ayudarte mucho, pero, pero te puedo escuchar. Me propusieron hacer un concierto homenaje para Manolo. Ok. Pero me siento incapaz de pisar un escenario sin él, ¿no? No puedo. Pues, ¿qué tal la comezola de tu amiga Emilia? Ni siquiera nos dejó gorrearle la cena, Ángel. Bueno, pero vaya que sí le gorreamos a sus escoltas que nos trajeron hasta casa, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y sabes qué? Tichita, por nada del mundo, me perdería tus quesadillas. Oye, bueno, después de cenar, va a haber postrecito. ¡Ay! No, es que no te conté, pero mi mamá me mandó un mensaje para avisarme que llega a las cinco. Tengo que ir por ella y vaya decepción que le voy a dar. Pues, ya te dije que confiesa en el amor de tu mamá, hombre. Sí, sí, ticha, yo sé, pero ¿sabes? ¿Sabes qué? Estoy, estoy un poco cansado. Andar en el subibaja de la fortuna, gano una, pierdo dos. Solo a mí se me ocurre soñar con estar en un grupo como el de dos veintidós. Tal vez no debía aspirar a tanto. Oye, ¿y si le pides ayuda a Ángel? No, 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 tú sabes que a él no le gusta recomendar a nadie, además. Esto es mío, yo necesito salir adelante por mí mismo. Bueno, ese orgullo no te va a llevar a ningún lado, ¿eh? No es orgullo, ticha, es... Quizás esto te va a sonar muy anticuado, pero esto se trata de mi hombría. Quiero sentirme orgulloso de mí, ¿me entiendes? Pensaba decirle a mi mamá que... que por lo menos tocaba en el bar, pero ahora con todo esto que pasó, estoy donde empecé otra vez. Trabajando de chofer y bastante lejos de mi sueño de ser músico. Yo creo que Manolo se merece un homenaje no solo por ser parte de la banda, sino porque, pues, era como un hermano para ti. Sí. Si aceptara hacer el concierto, sería solamente por la mamá de Manolo. Además, Carla es... es como una segunda madre para mí. Entonces sería un bonito detalle para ella que lo despidas como se merece. ¿Y qué mejor que en un escenario con toda su gente? Solo podría hacerlo si tú estás conmigo. ¿Cómo crees? No me necesitas a mí. Estoy segura que cuando empieces a cantarle a Manolo, esa pasión que tienes y que vive en ti por la música va a renacer en ti. Sabía que me ibas a decir algo, que me hiciera sentir mejor. En mis momentos más tristes, tu música me ayudó para salir adelante. Yo sé de lo que eres capaz y sé que lo vas a hacer increíble. Confía en mí. Confío en ti.